En la zona de Virú, en la zona de Chao, de manera general a nivel de todo el Perú, las condiciones sociales no son las adecuadas para ciertos segmentos de la población. Estamos en una sociedad que se está caracterizando por presentar brechas entre ciertos sectores de la población que tienen muchos recursos en donde está concentrado el desarrollo económico y otros sectores más amplios en donde la pobreza se está acentuando. Hay una brecha muy grande acá en nuestra sociedad y esto lo podemos palpar, por ejemplo, acá en la zona de Virú. Este es un asentamiento humano, está conformado por una parte por migrantes que vienen de la sierra buscando mejores oportunidades de vida, pensando que salen de una realidad deficiente, una realidad mala que hay en sus comunidades, pensando que en los grandes núcleos urbanos pueden encontrar mejores oportunidades. Desafortunadamente, al venir a estas zonas, vienen a residir a, por ejemplo, estas áreas geográficas que son los cerros aledaños a los núcleos urbanos, porque ya ellos no pueden encontrar oportunidades en la ciudad. Tienen que venir a estos sitios alrededor en donde obviamente las condiciones de vida no son las adecuadas, no tienen saneamiento básico, los empleos a los que pueden optar son empleos eventuales, que significa un jornal, por ejemplo, de 10 soles, que son más o menos 3 dólares diarios. Generalmente, lo que caracteriza a las zonas pobres es de las familias pobres su bajo nivel de vida y sus deficientes condiciones de salud. El crecimiento económico se está centrando exclusivamente en ciertos sectores, nada más. En ciertos sectores, mientras que en otros, como estos asentamientos humanos, pues los índices de enfermedades diarreicas agudas, de infecciones respiratorias agudas, de enfermedades como la tuberculosis o de la peste, pues siguen aumentando y siguen creciendo. ¡Gracias!